Como parte del programa Mi Primer Empleo, personas con discapacidad serán insertadas laboralmente en Potosí. 70 personas discapacitadas aguardan la inserción laboral en la ciudad de Potosí, los cuales también podrían ser favorecidos con el programa Mi Primer Empleo. Ya hemos definido con algunas de las empresas del sector privado particularmente, de diferentes áreas, o sea, del área financiera, minera, constructora y de servicios, que en una próxima reunión, que va a ser precisamente los primeros días del próximo mes, ya nos van a hacer llegar ellos una propuesta de qué tipo de personal requerirían dentro de sus empresas para que podamos insertarlos laboralmente. Esta es la nómina que nosotros tenemos de las personas con discapacidad, que están precisamente registradas en nuestra bolsa de empleo. Esta bolsa de empleo se ha generado a través del Sistema Nacional de Empleo, y es acá donde tenemos registradas las personas que están en situación de desempleo, y lo que hacemos nosotros como Ministerio de Trabajo son dos actividades propiamente. Uno, la inserción laboral, que es ya una relación laboral directa, o en su defecto podemos ingresar con el programa de apoyo al empleo, realizando la intermediación correspondiente. Esta intermediación, a diferencia de la inserción directa de la contratación, significa que nosotros como Estado, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Provisión Social, mediante el programa de apoyo al empleo, nos hacemos cargo de pagar a esta persona con discapacidad que es intermediada en una empresa, de tres hasta seis meses, para que seguramente una vez concluido este plazo, se pueda abrir la posibilidad de que la empresa ya lo contrate como personal permanente dentro de su empresa. De todas formas, este es el tratamiento que le estamos dando a la ley 977, con la finalidad, nuevamente reiteramos, de lograr concretar que todas estas personas con discapacidad que están registradas en nuestra bolsa de empleo tengan la oportunidad, tengan la posibilidad de insertarse laboralmente en una fuente de empleo. Una de las primeras consignas que estamos manejando... Gracias. Gracias.